FIFA 23 está llegando a su fin, de eso no hay duda. Sin embargo, seguimos teniendo SBCs que van a hacer que disfrutemos del juego hasta el final. Hoy vamos a hablar de ello. Ya sabéis que en la descripción tenéis la web de U7Buy donde podéis comprar monedas de FUT23 y también venderlas para sacar un dinerillo extra. Y ahora con el código ABU tenéis un 6% de descuento, así que lo dejo todo en la descripción. También te dejo en la descripción la nueva web que patrocina el canal FUTBOLUFO donde puedes encontrar las mejores camisetas del mercado a un precio increíble. Y además con cada compra te regalan camiseta gratis, lo tienes en la descripción. Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el que vamos a analizar, como he dicho al principio, los mejores SBCs que tenéis disponibles. Hay una gran cantidad de jugadores que pueden hacer que mejoréis vuestra plantilla, aunque sea ya a agosto. De ellos vengo a hablar hoy, a daros mi opinión, así que si os muere este vídeo simplemente os voy a pedir un like, que me deje abajo en los comentarios qué SBC es el que más os gusta de todos los que vamos a ver y que si os queréis suscribir para no perderos nada de lo que queda de FIFA 23 y de todo lo que viene de FC 24, pues nada, suscríbete que es gratis. Pues ya estamos en el juego, no me quiero entretener tampoco mucho para hacer este vídeo muy largo, hoy vamos a hablar de Colomo Anifuti, Serdan Shakiri Futi, Tammy Abraham Futi, Harry Keywell Futi y por supuesto también Rodrigo Galeno y Cahill Futi. Son cartas todas, como podéis ver, Futi, que bueno, voy a explicar un poquito por qué creo que son las mejores que hay ahora mismo en SBC. Faltan algunos, obvio, pero creo que estas son muy interesantes. En primer lugar empezamos con la carta de Colombo Anifuti, no he hablado mucho de ella porque la verdad es que en esta época estoy jugando menos a FIFA, pero tenemos un delantero brutal, con muchísimo ritmo, buen tiro, buen regate y buen físico, buen remate de cabeza, 4 de fligrana, 5 de pirna mala y un jugador que puede jugar en banda, aunque yo lo recomiendo como delantero centro. No es Futi Premium, ¿vale? Y sería solamente para Bundesliga o para un equipo que tenga bastantes franceses. Es cierto que tampoco es la mejor carta de todas las que vamos a hablar, pero teniendo en cuenta que es gratis porque va al 80k, es una opción muy interesante. Lo mismo le pasa a Chakiri, una opción de loco, con 5 y 5 que ya recomendé en un short, un jugador que puede jugar en banda derecha o de MCO y que además es Futi Premium, por lo tanto da igual la nacionalidad, da igual la liga, da igual todo, puedes meterlo en el equipo que te dé la real gana. Se mueve muy, muy bien, fuerza de 90, buen pase, buen tiro de falta, buen tiro, ritmo con cazador brutal y tiro con cazador brutal porque fuerza ya tiene y no le hace falta de tiro de química. Por lo tanto, una carta que por 70, 80.000 monedas que vale, que es lo mismo que gratis, me parece también una burrada de cartas sin ningún tipo de duda. Muy bien ha funcionado durante todo el año la carta de Harry Keywell en su versión héroe y la verdad es que esta de 96 por 200.000 monedas es también una barbaridad. Casi al 99 del ritmo, muy buen tiro, muy buen pase, solo le falta que tire vial los libros directos también. Tenemos un jugador que se mueve bien y que además, aunque tenga 80 de fuerza, suele ser mejorcito en ese aspecto, al menos en game mejor de lo que dice la carta. 5 de kill, 4 de pierna mala, un jugador que para jugar de banda izquierda o de MCO os puede venir muy, muy, pero que muy bien. Y bueno, es verdad que en la liga no ayuda mucho, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es héroe y ya sabéis que los héroes con la química tampoco tienen mucho problema. Así que me parece una carta también bastante interesante para el extremo izquierdo por 200.000 monedas que se pueda quedar en gratis. Gratis, 100%, se queda esta carta de Galeno que vale 30, 40, 50.000 monedas, depende de cuándo miráis lo haces a veces porque van subiendo las medias y tal. Pero es una carta que no es premium, por lo tanto tenéis que meterle química de la liga, no, o brasileño, que tampoco es muy difícil, sobre todo por la nacionalidad. Pero tenéis un jugador que si no puede ser titular, como revulsivo es 99 de ritmo, 92 de tiro, 95 de regate, además de fuerza no va mal del todo. Y para meterlo en banda izquierda con esas 5 de filigrana, os vais a encontrar un jugador completo en ataque y que rinde muy, muy bien, prácticamente a coste cero. Por lo tanto, me gusta mucho. También tengo que hablar, cómo no, de Tim Cahill, un jugador que puede rendir de loco desde el MC hasta el delantero, donde queráis. O sea, lo podéis poner incluso hasta en banda si queráis, porque es un jugador que como MC le dais sombra y os va a cumplir, porque tiene fuerza, abarca mucho campo, se mueve bien, buena salida de balón, tiene llegada, es rápido. Y luego si lo queréis poner como MCO, pues eso, se mueve bien, tiene llegada de delantero, se mueve bien, tiene llegada, es rápido. Y además tiene buen pase, 96 de fuerza, 96 de fuerza y 5 de pierna mala. Por lo tanto, como delantero, como MC, como MCO, donde queráis, os soluciona muchísimas papeletas y con la química tampoco hay ningún tipo de problema. Cómo no, tengo que hablar de esta carta de Rodrigo, es la más cara, 1.900.000 monedas aproximadamente, la podéis sacar por la mitad, por las medias y tal, bueno, incluso caracteando la podéis sacar gratis, o sea, ahora mismo jugar FIFA es muy divertido, porque puedes tener cualquier jugador prácticamente si juega, porque en medias sobran. Y tenemos un jugador de 5 y 5, que en precio es el más caro, pero en rendimiento también puede ser el mejor banda derecha del juego, o uno de los mejores ahora mismo. 99 de ritmo, un tiro de loco, muy buen pase, un regate y una movilidad asombrosa, y aunque es cierto que tiene poquita fuerza, es una carta rollo la de Vinicius, que es prácticamente imparable en banda, súper, súper eléctrico y que rinde muy, muy bien. Para mí le ha faltado tener otra posición más y también le ha faltado ser premium, por si no tienes liga española o brasileño, que lo pueda usar, pero también al ser una liga tan, tan icónica y un club tan icónico y una nacionalidad tan icónica, entiendo que no es premium, porque tampoco va a hacer mucha falta para dar química. 5 y 5 para mí, una de las mejores cartas que hay del Real Madrid. Y terminamos con la carta que da nombre al título, por eso la he dejado para el final. Ya me arrepentí de no hacer alta mi obra en Road to the Final de la Europa League, creo que era de la Roma, y no voy a pasar a este, porque es uno de los mejores delanteros del juego, ya no en la calidad de precio que hay también, sino a secas. 96 de media, 5 de filigrana, una carta que tiene 99 de fuerza, 99 de remate de cabeza midiendo, metro 95, un tiro brutal, es rápido, una carta que tiene incluso buen pase corto, que tiene anticipación de 99, control de balón de 99. Yo le daría a esta carta motor, para que le suba un poquito la agilidad, y tenéis un delantero que tiene mejor pase largo, buen ritmo, mejor agilidad, control de balón, ya no, pero regates y tal, y que con motor se queda hecho un animal. Además yo tengo bastante serie A, por lo tanto, este no voy a dejar pasar, bueno, esta oportunidad mejor dicho, de hacer a Abraham Futis, porque me parece una burrada de cartas, que además rinde de locos, ya el rumbo a la final, lo metí ahora y seguí haciendo goles inverosímiles, por lo tanto, este para mí es vital, no es premium, no es premium, por lo tanto tenéis que tener serie A o inglesa, pero creo que si te entra, es mil por mil obligatorio, ya no es de esto que digo siempre, es obligatorio, no es que este de verdad, lo demás también por supuesto, pero esta es de las oportunidades, que no puedes dejar pasar, si quieres seguir compitiendo a esta altura, y a muy buen precio, así que lo recomiendo mil por mil. Así que nada amigos, estas son mis recomendaciones, espero que sigáis apoyando el canal, porque yo seguiré aquí trayendo contenido durante todo el año, aunque ahora baje un poquito lógicamente, y nos vemos en el próximo vídeo, no hay mucho más que comentar, pero espero que hayáis entretenido, y hayáis pasado un buen rato, un saludo, y hasta mañana, ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!